Los dos mejores por mucho en el campeonato se juegan totalmente y de manera justa. El título del fútbol mexicano comienza a la gran final a través de Azteca. En el estadio caliente mueven los cholos, en frente está el Toluca. ¿Quién se va a llevar la gloria en el fútbol mexicano a continuación? Esperemos los primeros 90 minutos. Neymar Martínez sale, Neymar... ¡Gol! ¡Gol de Tijuana! Apareció Martínez, juega en línea, Toluca, recepción iniquida. Para y ataca. Detiene la pelota y fulmina. No hay posición adelantada, dueña se habilita a toda la frontera mexicana. Y por eso, cuando Tanavera intenta tapar el error de dueña, le pasa entre las piernas. A los 23 minutos en la gran final, el Cholo ladra y ladra Nacho le va ganando al demonio 1 a 0. El mensaje estaba... Aquí está Tejada, trata de responder el demonio que está cayendo ya 1 a 0. La baja la tiene Lucas Silva, Lucas Silva, Lucas Silva. ¡Disparo gol! ¡Gol! 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 ¡Del Toluca! Apareció el pájaro para empujarla con la pierna zurda. El hombre salvador del Toluca aparece otra vez. Abre Tejada, Lucas Silva tiene para liquidar, se pierde Castillo. Ahí parece que va a notar, pero termina metiendo centro. Segundo palo, parte interna y para adentro. El Toluca responde fuerte, rápido y contundente. En dos minutos lo termina empatando Doctor García. 11 detrás, 10 de ellos dentro del área. Llega el centro Fernando Arce, pero Tofeina... ¡Gol! 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 ¡Gol de Tijuana! ¡Llega Aguilán, segundo palo, empuja y liquida! ¡Pelota peinada al primer puse! Ahí desquebrajan a Toluca, rompen toda la táctica. Liquidan a Talavera. Observe usted cómo la raspa y la empuja. Se lanza y saca la extensión Doctor García. Gana algunos metros Lucas Silva, va contra el mundo, se le avienta Gandolfi. ¡Atención! Tres que quiere en el centro, Lucas Silva mete el centro. ¡Ahí la termina sacando fantástico Aguilar! 11 defendiendo, dos al rebote. Comba cerrada, ventaja para Cirilo y compañía en el cholaje. Allá viene Antonio. Antonio. Y luego Navarrete. ¡Qué hombre! ¿De qué estamos hablando? ¡Mira Navarrete! ¡Mira Navarrete! ¡A dónde! ¡A dónde! En la última y nos vamos. Y Reina, miren nada más. ¡Qué labios, Doctor! ¡Qué boquita! Impresionante. Harta, harta, harta guapa la Reina, cómo no. Lo quiere empatar el cuadro choricero. Santa Claus lo sabe, saben los renos y Rodolfo incluidos. Se va preparando entonces el córner. Seis que buscan centro pobre. Tristísimo otra vez el Toluca. No puede levantar la pelota. ¡Se acaba el juego! Los Cholos de Tijuana tienen hasta el momento medio título. Se van acercando Antonio Mohamed Bá. Maestro y alumno se abrazan. Dos hombres que revolucionaron el fútbol en la década de los 90 con Toros Neza. Algo de diálogo con Cirilo. Algunos empujones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!